Desde el primer día supe que te amaba Y yo era un secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Baby tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una sanidad Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Desde el primer día Desde el primer día supe que te amaba Y yo era un secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Baby, tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una sanidad Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte